Uno de los periodistas deportivos más destacados de México es José Ramón Fernández. Su larga trayectoria y sus trabajos reporteriles lo respaldan. Sin embargo, el analista agredió a un niño con síndrome de Down. En un vídeo que en poco tiempo se hizo viral en las redes sociales, se aprecia al conductor de ESPN haciendo un enlace con Jorge Ramos después del partido entre Chile y Australia. En ese momento apareció un grupo de aficionados andinos que comenzaron con cánticos. Los dos reporteros se unieron a la fiesta que traían los seguidores de La Roja y, de la nada, José Ramos propinó un zape al niño que se encontraba cerca de él. Las reacciones en Internet no se hicieron esperar. En Facebook y Twitter aparecieron los comentarios desaprobando la acción de Fernández. No obstante, existieron otros en los que no vieron nada de malo ya que, según ellos, no fue nada grave, lo hizo jugando.